Puro lujo, puro todo, en Honduras no iba eso, pero ahora gente, es una canción, es una canción de mi vida. Yo sufrí, yo sufrí sin mamá, sin mi mamá, sin mi vida, mis papás se separaron, yo sufrí con mi alma. Yo dije, por favor, Diosito, nunca voy a mirar a mi mamá, como que se separaron y ahora mi papá está aquí, y mi mamá está en Honduras, pues ya voy a sufrir. Estoy sufriendo mucho, me da el corazón cuando yo digo eso, yo siempre la he amado, la miro así bien triste, siempre llora por mí, porque la gente así me quiere, todo me quiere. Yo la quiero, yo la amo, es mi vida, es mi vida, es todo, es mi vida, es todo, es mi vida, es todo, es mi vida, es todo. Porque ella es todo, ella es todo, todo mi corazón, todo mi corazón, en mi mente estoy sufriendo, en mi cabeza estoy sufriendo, siempre la pienso y en las noches sueño con ella. Por favor, Diosito, ayúdame con esto a controlar, porque no puedo ni controlarme yo solo, pero dame la neta, la estoy sufriendo, me estoy sufriendo en una vida. Te lo sé, hijo de la gran puta, pero voy a decir una cosa, esta cosa es una malparida, porque me voy a morir de una vez, de todas, porque a mí nadie me quiere, porque no más. Porque estoy gordo y no me importa lo que diga la gente, que estoy gordo y no me importa toda la mundilla, a mí no me importa que me digan, a mí no me importa que me digan. Y aquí hay lujos, hay todo lo que queramos, pero en Honduras hay puros frijoles, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa lo que diga la gente. Pero dame la neta, la amo a mi mamá, porque ella fue el que me parió, ella fue la que me parió, ella es mi mamá, mi mamá, pero la quiero por ser una superhéroe, que me vació a mí, en esta familia bonita. A mí no me importa que ella me pegaba antes, a mí no me importa que ella me pegaba antes. Yo, yo, yo.